Oink Este es el güey que vende mazapanes Oink, oink Esta es la pinche vieja que salió en mi programa Oink Y este es el de las carnitas Oink Chola, oink Tres A la madre Voy a llegar, voy a llegar Chiquito, chiquito, chiquito No, 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 no 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 Pinche calor Parece África Ah, pinche agua más mala del Oxxo, bonafón, vea Agua Tengo sed Ni modo, entrar a la copel Ya, vámonos a la verga No viene el gordo Oink, ya lo miré, mira, ahí está Ah, todo aguitado Estaba pobrecito Va a llorar Quiero una nieve, ¿tienes? De limón Oink Y no me va a comprar el rata Awww Valiendo verga Solo tengo de fresa y de jamaica ¿Cuál quieres? De plátano Ay, tente la regalo Neta Chingada puta bomba madre Ya nos vamos Mira, está caminando solo como loco Que se habrá fumado Que no me dio Ah, viva la marihuana, viva la mota Dio Un saludo Más 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 cross Order Gracias por ver el video.